Amigos, buenas tardes, una vez más por aquí en los videos tutoriales sobre los auriculares para todos los amigos árbitros, ya sea que me hayan comprado o que no me hayan comprado que la final es, si los han comprado y no se les han enseñado a usarlos, les enseñaré en este caso tengo cuatro auriculares, modelo Egeas, marca Egeas, modelo B4AC, que son los más difundidos he visto que son los que más tienen, entonces en este caso voy a hacer un poquito el paso al revés ¿Por qué? Aquí voy a modificar un poco, están los cuatro equipos, este es el central, asistente uno, asistente dos y cuarto oficial, ¿correcto? Entonces en este caso, en este caso puntual, en este caso puntual, yo ya he configurado los cuatro equipos, es como si llegaras al partido es como si llegaras al partido y vas a iniciar, cuando tú llegas al partido, previamente ya debes haber configurado los equipos, entonces lo único que haces en el partido es esto, encender los cuatro al mismo tiempo, pongan la motito, los enciendes, enciende los cuatro, al mismo tiempo, ves que se enciendan, y como tú ya lo has configurado, verán que solitos se van a buscar, cuando veas que están parpadeando a la misma cadencia es que ya se buscaron, pero en ocasiones es necesario hacer un pequeño ajuste, el árbitro central, que es el dos, para el primer asistente, presionas A, parpadea y se mantiene, el segundo árbitro o el segundo asistente llama al cuarto hombre, con la tecla A, y vemos que se enciende, y luego faltan los dos del centro, en este caso, el canal B, el árbitro central presiona el canal B, y ubica al segundo asistente, en realidad cuando uno trabaja con cuatro equipos, más que asistente central, es uno, dos, tres, cuatro, pero yo siempre el dos recomiendo para el árbitro central, es mi recomendación, entonces ahí, si ustedes ven, ya los cuatro están a la misma, a la misma cadencia, para probar, conectamos los cuatro audios, conectamos los cuatro audios, conectamos los cuatro audios, a ver que tal nos va, y escuchamos, hola 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 hola, perfecto, hola 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 hola, hola, excelente, hola 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 hola, excelente, los cuatro se pueden escuchar, hola 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 hola, 1, 2, 3, Hola, 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 1, 2, 3 Hola, 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 1, 2, 3 En la siguiente parte del video les voy a explicar cómo configurar antes del partido Esto es en el momento del partido